Hola, hola, mi gente hermosa. Hoy les presento al tercer grupo de las candidatas del Miss Mundo 2023. Ellas son Miss Líbano, Yasmina Zayton. Tiene 20 años. Su estatura es de 1 metro 67 centímetros. Es estudiante de periodismo y presentadora de su propio programa de televisión. Habla el árabe, inglés y francés. Miss Lesotto, Puelano Motichi. Tiene 24 años. Su estatura es de 1 metro 55 centímetros. Es transcripcionista. Habla el sesotto, inglés y francés. Miss Liberia, Berylin Bonlec. Tiene 21 años. Su estatura es de 1 metro 65 centímetros. Es licenciada en Administración de Empresas. Habla el inglés y el francés. Miss Macao, China. Mengli Li. Tiene 25 años. Su estatura es de 1 metro 75 centímetros. Es modelo profesional. Habla el mandarín e inglés. Miss Madagascar, Anzali Rajoyelina. Tiene 24 años. Su estatura es de 1 metro 74 centímetros. Es licenciada en Administración de Empresas. Habla el malgache, el francés e inglés. Miss Malasia, Winanita Angan. Tiene 27 años. Su estatura es de 1 metro 74 centímetros. Es analista de datos. Portavoz, presentadora y modelo. Habla el baasa, Malasia. Inglés, Tatana Ilmuru. Miss Malta, Natalia Galea. Tiene 24 años. Estatura es de 1 metro 75 centímetros. Es abogada. Habla el maltés e inglés. Miss Martinica, Axel René. Tiene 23 años. Su estatura es de 1 metro 77 centímetros. Es licenciada en Ciencias de la Tierra. Habla el francés, inglés y el español. Miss Mauricio, Lisa Gundouri. Tiene 26 años. Su estatura es de 1 metro 73 centímetros. Es facilitadora de estudios en la Universidad de Oxford. Habla el criollo mauriciano, inglés, francés y el español. Miss México, Alejandra Díaz de León. Tiene 24 años. Su estatura es de 1 metro 78 centímetros. Es emprendedora. Habla el español, inglés y francés. Miss Moldavia, Diana Spotarenko. Tiene 21 años. Su estatura es de 1 metro 78 centímetros. Es estudiante de psicología y modelo. Habla el ruso, rumano e inglés. Miss Mongolia, Bolor Baterdén. Tiene 23 años. Su estatura es de 1 metro 73 centímetros. Es bailarina del Gran Teatro de Arte Nacional de Mongolia. Habla el mongol, inglés y alemán. Miss Mongolia, Diana Spotarenko. Tiene 23 años. Miss Montenegro, Ángela Bucadinovic. Tiene 22 años. Su estatura es de 1 metro 75 centímetros. Es estudiante de gestión económica. Habla el montenegrino, inglés e italiano. Miss Marruecos, Sonia E. Mansur. Tiene 27 años. Su estatura es de 1 metro 73 centímetros. Es ingeniera bioquímica y modelo. Habla el árabe local, francés, inglés y el alemán. Miss Myanmar, John Teng. Tiene 19 años. Su estatura es de 1 metro 74 centímetros. Actualmente está estudiando una licenciatura en economía. Habla el birmano. Miss Namibia, Leonez Renate. Tiene 27 años. Su estatura es de 1 metro 67 centímetros. Es asistente de gestión de recursos humanos. Habla el inglés, africán y alemán. Miss Nepal, Priyanka Hochi. Tiene 25 años. Su estatura es de 1 metro 66 centímetros. Trabaja en una empresa familiar. Habla el nepalí, inglés e hindi. Miss Países Bajos, Amber Koelein. Tiene 19 años. Su estatura es de 1 metro 65 centímetros. Es modelo, terapeuta de belleza y cuidadora. Habla holandés, inglés, alemán y francés básico. Miss Nueva Zelanda, Akhok Kaur. Tiene 27 años. Su estatura es de 1 metro 75 centímetros. Es licenciada en ciencias de la salud. Habla el inglés, punjabi e hindi. Miss Nicaragua, Mariela Cerros. Tiene 24 años. Su estatura es de 1 metro 80 centímetros. Es licenciada en mercadeo. Habla el español e inglés. Miss Nigeria, Ada M. Tiene 25 años. Su estatura es de 1 metro 82 centímetros. Es organizadora de eventos. Habla el igbo e inglés. Miss Irlanda del Norte, Katelyn Clark. Tiene 27 años. Su estatura es de 1 metro 65 centímetros. Es maestra de primaria y ejecutiva de redes sociales. Miss Noruega, Andrea Farías. Tiene 20 años. Su estatura es de 1 metro 73 centímetros. Actualmente está estudiando estilo y moda. Habla el noruego, inglés y español. Miss Panamá, Kathleen Pérez. Tiene 24 años. Su estatura es de 1 metro 74 centímetros. Es terapeuta respiratorio y modelo. Habla el español e inglés básico. Miss Paraguay, Diana Gasque. Tiene 21 años. Su estatura es de 1 metro 80 centímetros. Es modelo de alta costura. Habla el español, guaraní e inglés. Miss Perú, Lucía Arellano. Tiene 28 años. Su estatura es de 1 metro 70 centímetros. Es modelo y emprendedora. Habla el español e inglés. Miss Filipinas, Wendolin Furniol. Tiene 23 años. Su estatura es de 1 metro 73 centímetros. Es estudiante de una licenciatura en economía. Habla el filipino, inglés y francés. Miss Polonia, Kristina Sokolowska. Tiene 26 años. Su estatura es de 1 metro 80 centímetros. Es empresaria, entrenadora de gimnasia rítmica y juez. Habla el polaco, inglés, ruso y alemán básico. Miss Portugal, Katarina Ferreira. Tiene 25 años. Su estatura es de 1 metro 70 centímetros. Es gerente de proyecto. Habla el portugués, español, inglés, francés y sueco básico. Miss Puerto Rico, Elena Rivera. Tiene 20 años. Su estatura es de 1 metro 75 centímetros. Es estudiante de mercadeo. Habla el español e inglés. Miss Rumanía. Ada María Ileana. Tiene 26 años. Su estatura es de 1 metro 74 centímetros. Es profesora de inglés, modelo, creadora de contenidos y presidenta de una ONG. Habla el rumano, inglés, japonés, ruso y francés. Miss Escocia. Chelsea Allison. Tiene 26 años. Su estatura es de 1 metro 75 centímetros. Es gerente de venta minorista. Miss Senegal. Fatolot. Tiene 22 años. Su estatura es de 1 metro 88 centímetros. Es estudiante del grado en calidad, higiene, seguridad y medio ambiente. Habla el Wolof, francés e inglés. Miss Serbia. Anja Radik. Tiene 23 años. Su estatura es de 1 metro 78 centímetros. Es gerente de relaciones públicas. Miss Sierra Leona. Dicey Agdulay. Tiene 21 años. Su estatura es de 1 metro 62 centímetros. Es estudiante de química. Habla inglés, crío y mende. En el siguiente video les presento el último grupo. Chao, chao.